Esta noche en Lima Gris, el presidente Pedro Castillo y sus fusibles. El 30 de julio, luego de asumir el más alto cargo del Estado, el presidente Pedro Castillo tomó juramento en Ayacucho al primer jefe de su gabinete ministerial, Guido Bellido. Aquella vez desde que Bellido Ugarte asumió el premierato, tuvo grandes cuestionamientos por la investigación en su contra por presunta apología al terrorismo. ¿Usted, Guido Bellido, se ratifica dándole el homenaje que le dio en junio de 2017 a Edith Lago? Es una expresión asumiendo el derecho que tiene todo peruano de expresar. Se ratifica, la homenajea. Muy bien. Asimismo, otros de sus ministros también fueron cuestionados, como Héctor Béjar en la Cancillería, Walter Ayala en Defensa, Juan Carrasco en Interior e Iber Maraví en el portafolio de trabajo. Al poco tiempo, cada uno de los mencionados fue saliendo del gabinete ministerial. Primero lo hizo el sociólogo de 85 años Héctor Béjar, que renunció al cargo el 17 de agosto tras sus polémicas declaraciones sobre el origen del terrorismo en Perú, aduciendo que éste fue obra de la Marina de Guerra y de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Porque el terrorismo en el Perú inició la Marina, y eso se puede demostrar históricamente, y han sido entrenados para eso por García, finalmente. Luego, en octubre, Iber Maraví renunció al portafolio de trabajo a pedir al presidente Castillo, por presiones de la oposición por su supuesta participación en atentados terroristas, junto con la senderista Edith Lagos. Asimismo, el exjefe de Gabinete, Bellido Ugarte, también renunció, debido a los enfrentamientos con el Parlamento, y Carrasco Millones también salió de la cartera del interior, porque la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vásquez, designó a nuevos ministros en su gabinete. Por Dios, por este país de mujeres y hombres, que todos los días luchan por vivir por dignidad, sin discriminación, y que promueven los reales cambios. Sí, juro. Y aunque Walter Ayala continuó despachando en defensa, como parte del equipo Vázquez Chukilín, el 14 de noviembre presentó su renuncia irrevocable. Sin embargo, algunos ministros del Gabinete Vázquez también han sido cuestionados, como el caso del reciclado Juan Carrasco, que el 17 de noviembre fue designado en la cartera de defensa, a pesar que no es un especialista en el tema castrense. Lo mismo sucedió con el exministro del Interior, Luis Barranzuela, que sin cumplir un mes en el cargo, y luego del irresponsable suceso en su casa por las celebraciones del Día de la Canción Criolla, el 2 de octubre tuvo que renunciar irrevocablemente. Sin embargo, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, parece no estar al tanto de la norma que dictó el ministerio que encabeza, porque en su casa se celebra a lo grande, y de su domicilio salen hasta con copa en mano. Señor ministro, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y apenas hace tres días, el Congreso de la República, con 70 votos a favor, 30 días en contra y 7 extensiones, censuró al ministro de Educación, Carlos Gallardo, por sus cuestionamientos en la filtración de las pruebas docentes, y por su cercanía a FENATE Perú, gremio de profesores que tiene entre sus miembros y dirigentes a ex adherentes al MOVADET. Han votado a favor 70 cogresistas, en contra de 38, 7 abstenciones. La moción de censura al ministro de Educación, señor Carlos Gallardo, ha sido aprobada. Según el reglamento del Congreso, el ministro Gallardo debe renunciar a la cartera de Educación, y el presidente Pedro Castillo debe aceptar su dimisión dentro de las 72 horas siguientes. No obstante, otro escándalo involucrado al gabinete Vázquez Chucrín. Se trata de Víctor González Toro, hermano del ministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, que ha sido nombrado como asesor del Ministerio de Vivienda. Según nuestra fuente, el mandatario Pedro Castillo estaría preparando un nuevo gabinete con nuevos ministros antes de fin de año. Sin embargo, seguimos preguntándonos, ¿se designará nuevamente a personas que tienen serios cuestionamientos? De que yo sí tengo la autoridad moral, como lo tiene este pueblo, para combatir contra la corrupción. Gracias por ver el video.